Hey, ¿qué tal? A toda la banda de multianime.com.mx, sean bienvenidos y bienvenidas al resumen de las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general de hoy, 26 de mayo del 2021. En las noticias de hoy, miércoles, les tenemos una sorpresa, ya que Andy-san está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Así es, y en las noticias de hoy tenemos que Demon Slayer Murgentrain regresa al cuarto lugar de la taquilla mexicana, con su estreno en formatos IMAX, 4DX y doblada al español. El manga de Tokyo Revengers encuentra su arco final. Dragon Ball Z Kai llega el 1 de junio a México por Warner Channel. Usuarios de Chile, Colombia y Perú reportan acceso a Funimation, llega a la espera de expansión. Y en noticias de cine tenemos que Amazon será la nueva casa de James Bond, ya que han comprado MGM. Se confirman los precios y planes para HBO Max en su llegada a México y 38 territorios de Latinoamérica. Además, recuerda que al final leeré los mejores comentarios de las noticias pasadas. Yo soy Alex. Yo soy Andy. Y comenzamos. Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Y empezamos las noticias de que... Un notición con Demon Slayer, ¿no? De acuerdo a un comunicado de prensa de Konichuga Festival, celebra que la película de Demon Slayer Murgentrain ha sido todo un éxito, y más ahora en formato IMAX, 4DX y doblada al español, ya que regresó al cuarto lugar en taquilla mexicana el fin de semana pasado. Esto es algo, pues, sin precedentes para una película... Es secuela. O sea, que no es una película autoconclusiva, sino que es una secuela de una primera temporada. Hay 24 episodios de por medio, 23 episodios de por medio. Y, pues, bueno, entonces es todo un suceso aquí en México y en todo el mundo. Nos comentan algunos datos, la banda de Konichuga Festival, acerca de la película. Nos dicen que esta película se perfila para convertirse en la cinta más taquillera a nivel mundial del 2020. En Estados Unidos, debutó con 21 millones de dólares, convirtiéndose en el filme extranjero con mejor estreno, superando a Hero de Jet Li en el 2002. En México, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Mubi Mugen Train es el tercer mejor debut en cines del 2020-2021, solo detrás de Godzilla vs Kong y Ruega por Nosotros. ¿Qué película es esa? ¿Quién sabe? En México es el cuarto mejor debut de una cinta japonesa, solo detrás de la popular franquicia de Dragon Ball, que ocupa el lugar 1, 2 y 3. Otro dato interesante nos dice que actualmente Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Mubi Mugen Train lleva 28 semanas en los cines de Japón, 16 semanas en el número 1 y de la taquilla hoy se encuentra en el lugar número 6. La taquilla mundial de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba de Mubi Mugen Train supera los 400 millones de dólares en un año donde la taquilla mundial ha sido afectada por limitaciones y restricciones sanitarias. ¿Se imaginan si no hubiera habido COVID? Y la cinta tiene un 100% de calificación por parte de la crítica especializada y un 99% de calificación por parte del público en el sitio roodentomatoes.com Aunque bueno, ya ese sitio ya está medio tuchoteado, pero pues ahí tenemos el dato. Entonces, no cae duda que es todo un éxito. Hoy creo que es el último día en donde podemos ver las funciones en 4DX y en IMAX de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Siguen las funciones en... en español. Sí, en español todavía están. El número 26 de este año de la revista de la editorial Kodansha Weekly Shonen Magazine ha revelado este miércoles que el manga Tokyo Revengers de Ken Wakui estará entrando en su arco final para el próximo número de la revista que sale el 2 de junio. Tokyo Revengers se lanzó el manga en la Weekly Shonen Magazine de Kodansha en marzo del 2017 y este manga está inspirando un anime de televisión que se estrenó el 10 de abril. Crunchyroll está transmitiendo el anime mientras se transmite en Japón siendo todo un éxito. Y podemos decir sin miedo a equivocarnos que es de lo mejor de la temporada. El manga también está inspirando una película de acción real que se estrenará el 9 de julio. Si tú no sabes de qué va, te cuento que... al ver las noticias Takemichi Hanagaki se entera de que su novia de la secundaria Hinata Tachibana ha muerto. La única novia que tuvo fue asesinada por un grupo de villanos conocidos como Tokyo Manji Gang. Vio en un apartamento horrible con paredes delgadas y su jefe de 6 años más joven que él lo trata como un idiota. En el apogeo de su vida como perdedor, de repente salta en el tiempo 12 años atrás a sus días de la escuela intermedia para salvar a Hinata y cambiar la vida de la que pasó huyendo, el desesperado Takemichi debe apuntar a la cima de la pandilla delincuente más siniestra de canto. En otras noticias te compartimos que Warner Channel ha anunciado que emitirá Dragon Ball Z Takai en México, siendo la primera vez que se transmitirá por este canal de televisión de paga, ya que se estrenó en 2011 en Cartoon Network y en el 2013 llegó a televisión abierta en Canal 5 de Televisa en México. Dragon Ball Z Takai es una serie remasterizada en HD de la saga de Dragon Ball Z, en la cual hubo mucha polémica, desde la censura de sangre y escenas violentas hasta en su doblaje, ya que la saga de los Saiyans de Freezer y Cell contaron con voces diferentes en Latinoamérica, es decir, no estuvo involucrado Mario Castañeda, ni René García, ni Carlos II, y todo el mundo puso el grito en el cielo. Y pues bueno, tiene una duración de 159 episodios, recordando que la serie original tuvo 519 capítulos en su momento, y para esta ocasión Warner Channel emitirá dos episodios de lunes a viernes por la tarde, mientras que los sábados habrá un maratón de cinco episodios. ¿Tú cómo ves la incorporación de Dragon Ball Z Takai a las filas del canal Warner Channel? Por otro lado, de acuerdo con los amigos de Noticias Anime, diferentes usuarios de Perú, Colombia y Chile han podido tener acceso a los servicios de streaming de Funimation, mediante la aplicación móvil, Apple TV o Smart TVs. No cabe duda que esta es una excelente noticia, ya que podemos estar viendo el inicio de la tan esperada expansión que ha prometido Funimation para más países en Latinoamérica, ya que actualmente solo se encuentra el servicio disponible de manera oficial para México y Brasil. Recordemos que cuando se lanzó el comunicado oficial, Funimation declaraba que el primer paso para llegar a Latinoamérica era mediante México y Brasil. Estos dos países son de las economías más fuertes del continente, y pues bueno, entonces Funimation llegó a estos dos el pasado 18 de noviembre del 2020, ya algún tiempecito. Entonces, la plataforma ya cuenta con poco más de seis meses en estos dos países. Será natural que este tiempo lo hayan tomado como aprendizaje, y esperemos que lleguen buenas noticias para los amigos de Latinoamérica próximamente. Cuando Funimation llegó a estos dos países, vino con muy pocos animes, de los cuales destacamos, ya saben, My Hero Academia, Attack on Titan, Overlord, Sao, Fruit Basket, etc. Pero pues bueno, entonces ya ahora cuenta con muchísimos más animes en su catálogo, siendo una gran oportunidad para que su expansión restante a Latinoamérica la haga con bombos y platillos. Y pasemos un poquito a noticias de cine. Bueno, ustedes saben que la semana pasada hubo un rumor en donde Amazon estaría ofertando casi 10 mil millones de dólares para hacerse con los estudios en VM. Se ha confirmado por parte de la compañía de Jeff Bezos que han adquirido los estudios por un valor de 8 mil 450 millones de dólares. Para tener un poquito el contexto, recordemos que Sony pagó por Crunchyroll 1.175 millones, es decir, o sea, se vendió en casi 8 veces más. Entonces realmente es una operación multimillonaria. No sé de dónde sacan tanto dinero, pero bueno. Amazon señaló en su anuncio que preservará la herencia y el catálogo de las películas de la NGM con la adquisición. Recordemos que hace ya algún tiempo, NGM buscaba vender la película más reciente de James Bond, la cual no se ha estrenado por culpa de la pandemia ocasionada por el nuevo virus COVID-19, pero ahora Amazon llega y compra la Metro Golden Mayor completa, que incluye 4 mil películas y 17 mil horas de televisión, además de franquicias super populares como Rocky, James Bond, El Hobbit y un buen de películas del cine de oro de Hollywood. Pero ya sabemos que esta operación tendrá que ponerse a disposición de las autoridades antimonopolio de Estados Unidos para que evalúen la compra y casi todo marcha bien. Quizá podamos ver antes de que termine este año todo el catálogo de las películas de James Bond en Amazon Prime Video. No Time to Die por fin verá la luz ya sea en cines o en la plataforma de Jeff Bezos. Y ya casi para finalizar las noticias, tenemos que el día de hoy los amigos de HBO Max nos comparten todo acerca de su llegada a México, América Latina y el Caribe. Estrenos de HBO, Warner Brothers, Max Originals, DC y Cartoon Network estarán presentes en los planes, además de tener la UEFA Champions League en vivo para México. Vamos a tener contenido icónico y estrenos exclusivos de marcas como las que ya habíamos mencionado, películas de Warner Brothers sin costo adicional tan solo 35 días después de su estreno en las salas de cine en América Latina. Los partidos de la UEFA Champions League transmitidos completamente en vivo en México, esperemos saber cómo le van a hacer. Van a haber dos planes de suscripciones, la estándar y la móvil a un precio de $149 pesos mexicanos y $99 pesos mexicanos respectivamente al mes. Un periodo de prueba de 7 días y una zona de degustación con contenido para disfrutar una selección limitada de episodios sin costo alguno. Va a estar disponible el servicio en la página web en hbomax.com, tiendas digitales y a través de los diversos aliados de distribución de la región. Accesible desde los smartphones, tabletas, televisores inteligentes y dispositivos de streaming. ¿Cómo ven? ¿Van a contratar ustedes a HBO Max? Se ve bastante interesante la oferta comercial que nos está dando HBO Max y va a llegar el día 26 de junio, digo 29 de junio de este 2021. Y bueno, no nos vamos sin pasar a su sección favorita, los comentarios. Mario Alberto Barbosa Rodríguez... Ya me cambié el nombre, perdóname. Mario Alberto Rodríguez Barbosa nos dice... Excelentes noticias, esperemos más cosas y espero ver a Andy en las noticias. Saludos. Ya estoy aquí. No sé si era la última vez, no lo sé. Estudios 360. A mis hermanos les gustó mucho Berserk y sintieron muy mal la pérdida del creador. A todos nos salió mucho. De parte de mis hermanos, un más sentido pésame a la pérdida de Kentaro Miura. Saludos. Saludos, estudio 360. Luis Ángel DC nos dice... No me sale ningún anime en Netflix ahora mismo. Ni Kimetsu no ya iba, ni Los Siete Pecados, ni Full Metal. A alguien más le pasa lo mismo. Estoy de Colombia. Angel R. Nos dice que aquí en Latinoamérica sí salen todas las que dices, pero que si no salen pues él usa un VPN para poderlos ver en el cel. Esa es la alternativa, pero yo creo que lo ideal sería pues que salieran, ¿no? Bueno, esos fueron los comentarios del video pasado. No se olviden de comentar en este para que los leamos en el siguiente. Ahora sí, muchas gracias a todos por sus visitas y comentarios. Estas fueron las noticias más destacadas del anime y el mundo geek del 26 de mayo del 2021. Andy, ¿qué te pareció tu primer día de noticias? Estuvo difícil. Es mucha, mucha información. A veces te dan ganas como que de querer platicar la noticia y luego dices, no, ¿por qué se me está yendo esto? O luego las palabras. Hay unas que parecen trabalenguas y es como de... Ay, sí, los nombres en Japón están cañones. Tienes que decirla como unas 10 veces antes, ¿no? Weekly Shonen Magazine y como 10 veces la misma hasta que ya te quede perfectamente articulada, ¿no? Pero yo les agradezco que hayan ahí visto el video hasta el final. Yo sé que la regué mucho y que van a decir, ay, se equivocó esa palabra, la dijo mal. O ahí se trabó. Ay, no pasó cuarto de primaria, no sabe leer. En fin, ¿no? O sea, cosas así. Yo lo sé, sí, la regué. Pero, pues, bueno, estaba nerviosa y no sé. No estoy así muy acostumbrada como a leer en voz alta. Como que todo se queda aquí en mi mente, ¿no? Nota mental. Sí, pero pues ahí va. Yo digo que estuvo bien. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Lo hizo bien o lo hizo mal o qué? Repita para la próxima vez de noticias. Sí, ya no la queremos en las noticias. Bye. Pero, bueno, ya saben que pueden suscribirse al canal de YouTube. Estamos con Multianime Espacio Plus. Ahí también me pueden dejar todos sus comentarios de este video. Los voy a leer en el próximo, aunque sea puro hate o aunque sea... Ay, se le hace caras bien raras cuando habla o así, ¿no? Ya saben que puedes darle like, puedes darle like, puedes compartirlo. Pero, por favor, no te vayas sin hacer nada. Me encanta todo lo que hacen ahí con los videos. A mí me encanta interactuar con todo lo que dicen ahí. Ya saben que también pueden seguirnos en Twitter. Estamos como Multianime... No, Multillón Bajo Anime. Ahí nos pueden seguir. Ahí estamos en la compartida y la retinteada. Ahí estamos en el chisme y todo ahí súper padre también. Nos pueden seguir también en Facebook y en Instagram. Ahí estamos como siempre, multianime.com.mx. Al igual que en el blog donde siempre se publican noticias de anime, manga, videojuegos, noticias geek, de tecnología y de todo un poco por ahí a veces. Y pues también recuerden escuchar el podcast, sale todos los lunes en Spotify y en todo lo que acabe en podcast. Ahí le ponen multianime y le salen todos los episodios de la primera temporada y los que van de la segunda temporada. Yo soy Alex. Yo soy Andy. Y nos vemos para la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bye. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google Plus.